...espacio informativo a través de Solar Estéreo. Entonces, desde hoy, los invitamos para que ustedes se conecten seis y treinta a ocho y treinta con las noticias más importantes de nuestra región. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. Son las seis de la mañana, treinta y un minuto en Colombia. Seis de la mañana con treinta y un minuto a través de la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar. Recuerden, amigos oyentes, que ustedes pueden participar con nosotros enviando sus noticias, enviando sus fotos, sus videos, compartiendo también la información de lo que sucede en su sector aquí a través de la Comunidad Informa. Seis treinta y dos minutos. ¿Cuál es el pico y placa para la gente que viaja a la ciudad en el día de hoy, Marta? De siete y ocho. Siete y ocho es el pico y placa para la ciudad de Bucaramanga desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Amigos conductores, hoy restricción, placas terminadas en siete y ocho. Estas son las noticias de hoy. Muy bien, noticias más importantes del día de hoy a través de la Comunidad Informa en esta mañana de lunes, como ya lo indicamos, doce de septiembre de dos mil veintidós. Seguimos saludando a todos nuestros amigos oyentes, invitándolos a participar, también a compartir nuestra transmisión a través del Facebook Live. En el día de hoy, a través de nuestro espacio informativo, ya nos puede ubicar ahí a través de www.solarfmestereo.com.com, también a través de www.produccionesmía.com o a través de la aplicación móvil, ahí en su celular le invitamos a descargar la aplicación de Producciones Mía y también ubica el logo de Solar Estéreo. Ahí nos puede seguir, nos puede escuchar en Colombia y en el mundo para que mantengamos bien informados. Y la invitación que hacemos a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana, Marta, iniciamos con las principales noticias del día de hoy en esta importante región del país. Hablemos de los hechos que han ocurrido en este sector del departamento de Santander, las investigaciones por el asesinato de cuatro miembros de una familia en el municipio de Ilandázuri. Los hechos ocurridos en el día de ayer en la región del Borrasco Sopón, exactamente en el corregimiento de plan de armas del municipio de Ilandázuri. Los primeros cuatro muertos fueron los integrantes de una misma familia y luego del crimen la comunidad asesinó a las otras cuatro personas que habían protagonizado la matanza en zona rural de esta población del departamento de Santander. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, todo comenzó en la madrugada del domingo al interior de una vivienda de la vereda Buenos Aires del corregimiento de el plan de armas del municipio de Ilandázuri. En medio de una riña generada por presuntos hechos de intolerancia, un grupo de cuatro hombres habría arremetido con arma blanca contra las cinco personas que estaban en la residencia. En ese momento murió Álvaro Díaz, quien era el padre de la familia y se desempeñaba como docente. También falleció su esposa, sus dos hijos, un joven de 20 años y una niña de 13 años. Al parecer otra mujer que resultó lesionada en medio de la confrontación identificada como Natalia Calle alcanzó a salir de la casa para avisarle a los vecinos con el fin de que los auxiliaran de la tragedia. La comunidad acudió al llamado y se desató una azonada contra los supuestos delincuentes que tendrían nacionalidad venezolana, así lo confirmó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Esta misma ha hecho justicia por su cuenta, quitándole la vida a cuatro de los asesinos. Hay otra quinta persona que se está buscando y que haría parte de este macabro crimen, señaló el mandatario departamental. La Fuerza Pública dispuso un operativo especial para blindar a los habitantes y se decretó toque de queda nocturno desde las seis de la tarde de ayer domingo hasta las primeras horas de hoy lunes por alteración de orden público. Ahora bien, la Fiscalía General de la Nación informó que un equipo especializado del ente de acusación se desplazó hacia la zona afectada por la masacre para avanzar en las labores urgentes y priorizar el esclarecimiento. Desde el momento en que la Fiscalía conoció los hechos registrados en Landazuri, se destacaron fiscales criminalísticos e investigadores del grupo de homicidios colectivos para atender actos urgentes, señaló la entidad judicial. Las voces de rechazo frente a este crimen no se han hecho esperar. Desde varios sectores de la sociedad han reprochado la masacre y pidieron acciones contundentes que lleven a esclarecer la lamentable situación. En primer lugar, la Defensoría del Pueblo expresó solidaridad para las familias de las víctimas, afirmó estar atenta a las condiciones de seguridad del municipio de Landazuri, alertado por ocho asesinatos. Rechazamos el asesinato de un profesor, su esposa y sus dos hijos, entre ellos una niña de 13 años en zona rural de Landazuri. Nuestra solidaridad para los familiares y la comunidad regional del Magdalena Medio participa en Consejo de Seguridad, dijo el Ministerio Público. Mientras tanto Magdalena Buendía, Procuradora Regional de Santander, le pidió a la Policía y al Ejército Nacional un informe sobre lo acontecido en esa población, también le solicitó al alcalde adoptar medidas restrictivas para garantizar la integridad de los habitantes. De acuerdo con las estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en lo que va corrido de 2022 se han cometido 77 masacres en el país. La ocurrida en Santander ha sido una de las más delicadas que se ha registrado en los últimos tiempos. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Son las seis de la mañana, 37 minutos en Colombia. Son las seis de la mañana y 37 minutos. Y continuando con la información que tiene que ver con la dificultad que se ha presentado en el municipio de Landazuri, allí en la zona de Borrascoso Opon, existe la Alianza Comunal del Borrascoso Opon, es la integración de las juntas y acción comunal de este importante sector, quienes debido a los hechos han emitido un comunicado y que en el día de ayer fue erradicado para enviar precisamente a las principales autoridades. Vamos a dar lectura a este comunicado. Dice Landazuri, septiembre 11 del año 2022, señores, Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República, doctor Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa, Hernando Alfonso Prada, ministro del Interior, Alejandro Gaviria Uribe, ministro de Educación, Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, Wilmer Gómez González, procurador general de la Nación, Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Carlos Camargo, defensor del pueblo, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, Marlon Bañén, alcalde de Landazuri y Carlos Ordóñez, personero municipal. Comunicado sobre la masacre del docente Álvaro Díaz Pineda junto a su familia, ocurrido el pasado 11 de septiembre, y la problemática social que está masacrando la paz de la región del municipio de Landazuri, Santander. A sus juntas del municipio de Landazuri, junto a la Acción y a la Alianza Comunal del Borrascoso Opón Landazureño, a través del presente documento, manifiestan un cordial saludo y se permiten dar a conocer lo siguiente. Primero, lamentar profundamente y expresar el inmenso dolor y nuestras condolencias a las familias del profesor Álvaro Díaz y su señor esposa y sus hijos por el macabro asesinato que se presentó en la vereda Buenos Aires, corregimiento de plan de armas del municipio de Landazuri. Segundo, denunciamos catecóricamente las consecuencias del silencio administrativo de las autoridades y entes territoriales del Estado, quienes desde hace mucho tiempo han venido desapareciendo por parte de la voz de la comunidad, la cual, a través de la acción comunal, había venido advirtiendo sobre la problemática social ocasionada por la exposición de estas actividades minorías, cuya legalidad se desconoce y que a su vez se está ocasionando un fenómeno de migración desconcentrada de personal de otras regiones del país, igual de regiones extranjeras, lo cual ha puesto en riesgo la paz y el tejido social de la región y lamentablemente ha venido ocasionando hechos aberrantes, como el acontecido con el docente que se realizó en la noche anterior, situación que hubiese podido evitar si las instituciones del Estado hubiesen tomado cartas en el asunto en su debido momento y cuando la misma comunidad lo ha solicitado. Tercero, solicitamos la presencia del señor Presidente de la República, junto con todos los mencionados anteriormente, al igual que las instituciones, las Defensorías de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, para atender de manera colectiva la problemática de la región y evitar que estos hechos se sigan presentando en nuestra región. Cuarto, solicitamos la presencia de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, para que se dé a conocer la problemática de la región y eviten la repetición de este tipo de hechos. Quinto, exigimos de manera categórica y urgente al Estado colombiano que a través de sus instituciones establezca protección a los docentes y sobre todo a los líderes sociales y comunales del municipio, de manera que no se sigan convirtiendo en nuevas víctimas del silencio administrativo de los entes y las autoridades responsables en salvaguardar la paz y el orden. Finalmente, esperamos que con nuestras voces se tenga el eco y el silencio administrativo de los entes, nos permitan continuar gestando nuestros acontecimientos de paz y desarrollo para esta región y evitar acontecimientos macabros como el que nos ha dejado la región en luto. Este es el comunicado que ha emitido la Asociación de Juntas del municipio de Landazori, Asojuntas y la Alianza Comunal del Borrascoso Opone. Y es el llamado principal a las autoridades para dar un vistazo. Como lo dice el comunicado, pues ya la Junta de Acción Comunal había solicitado allí desde meses anteriores presencia, atención de las autoridades del municipio y de las autoridades de policía. Seis de la mañana, cuarenta y dos minutos. Fue un fin de semana bastante fuerte a nivel departamental, porque otros hechos también fuertes se presentaron en Barranca Bermeja cuando fue asesinado un líder sindical por sicarios en la ciudad de Barranca Bermeja. Es la siguiente noticia de la que vamos a tratar, pero antes damos la bienvenida a quienes vienen llegando a la sintonía a través de Facebook Live. Ya estamos transmitiendo a través de Facebook, Solar FM Estéreo, compartimos Nelson Pardo, Marta López, para que nos encuentren. Marta Tobar, en Tavio, Cundinamarca. Muy buenos días. Héctor Manuel López Vita, desde la Puerta de Oro de Colombia, en sintonía. Buen día. Mónica Sánchez, Robin Chacón Rodríguez, Yolanda Molina, Alba Iris García Espinosa, Doña Consuelo Jerez, buenos días. Mi gente desde Corinto, en sintonía. Ladis Jacome, hola, buenos días. Mi Dios te proteja siempre. Marta y compañero de labores. Yolanda Molina, Artica Nelson, bendiciones. Amén, grande. Qué tragedia tan grande, dice ella. Elizol Rojas, buen día. Seismundo Galvis, buenos días. Blanca Doris López Murcia, buenos días. Bendiciones, un abrazo desde Bogotá. Feliz inicio de semana. Juan Carlos Barrera, el Popular Naranjazo y familia. Jason Figueroa y mi gente del 17. Muchas bendiciones. Bellanet Tellez y familias Otelo Tellez, que nos sintonizan desde Villa Pinzón y de Yanira Tellez Ávila, desde la carrera cuarta. Sistema informativo. Muy bien, son las seis de la mañana, cuarenta y trece minutos. En la comunidad informa, seis de la mañana, cuarenta y trece minutos. Como lo indica Marta, pues este fin de semana fue bastante, de bastante luto en esta región del Magdalena Medio, porque han ocurrido casos de violencia en Landazuri, en Barranca Berbeja y en Puerto Huiches. La siguiente nota tiene que ver con el asesinato de un líder social de la USO. La violencia no da tregua en el Magdalena Medio santandereano. En las últimas horas fue baleado y asesinado Sibárez Lamprea Vargas, un reconocido líder de la Unión Sindical Obreza, USO, en Barranca Berbeja, Santander. Las autoridades investigan lo ocurrido. La violenta situación tuvo lugar en cercanías del Parque Camilo Torres, ubicado en la avenida del Ferrocarril, la noche del sábado 10 de septiembre. Sibárez, quien se movilizaba en su vehículo, fue interceptado por dos sicarios que iban a bordo de una motocicleta. De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de estos sujetos, el parrillero, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades a este dirigente sindical. Una vez perpetrado el ataque, los delincuentes huyeron a toda velocidad. En medio del caos y la desesperación, los testigos solicitaron el arribo de una ambulancia, pero ante la demora, un amigo fue quien trasladó al herido. Son las seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos, seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos en el informativo regional. Sibárez Lamprea Vargas era dirigente de la USO, en donde se desempeñaba como secretario de Asuntos Administrativos. Este brutal ataque consternó a toda la organización sindical, lo cual ha exigido a las autoridades departamentales como judiciales que investiguen lo ocurrido. Le hicieron un atentado a nuestro compañero, quien era líder de los vigilantes, trabajador, contratista, y confirmaron su deceso después de llegar a la clínica La Magdalena. Exigimos a Ecopetrol y a las autoridades que hagan las investigaciones, dijo David Gómez, vicepresidente de la USO. Son las seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos. En la comunidad informa seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos. Saludamos también a los oyentes en la página de Facebook de Informativo Regional, que a esta hora se conectan con nosotros. Saludamos a Marcela Arisa. Buenos días, muchas bendiciones para todos nuestros oyentes que también están conectados allí a través de esa plataforma digital. Nos informa Juan Carlos Barrera, el popular naranjazo, que quiere llover. Tiene ganas de llover. Desde esta mañana, cuando ya venía bajando el andastro, ya sentía algunas goticas frías. Dios bendito. Y bien frías, ¿no? Amanecimos con tiempo seco. Hasta que llegamos al noticiero, todo estaba con tiempo seco sobre el municipio de Cimitarra. Aleida Ardila Castellanos, buen día. Muy triste con esa noticia. Gloria Patricia Jaramillo, Arisa Marcela, María Espitia. Bendiciones. Bienvenido Joey, Rolando Mejía Flores y Pedro García, quienes llegan a la sintonía de las noticias. Seis cuarenta y seis minutos, ciento siete punto siete. Otras noticias a esta hora. Otro hecho que lamentar en el Magdalena Medio Balacera, en Puerto Huiches, dejó una mujer muerta y tres heridos. En las últimas horas, un hecho de sangre se presentó en el municipio de Puerto Huiches, Santander, donde fue asesinada una reconocida mujer que se caracterizaba por ser un personaje popular e icónico de este territorio. El violento ataque también dejó a otras tres personas heridas. Algunos testigos mencionaron ante las autoridades que este altercado se originó principalmente en la calle Siete, donde presentó una discusión con un hombre. Sin embargo, ambos se retiraron del sector, pero minutos más tarde, el supuesto agresor llegó hasta el barrio San Rafael para cometer el crimen. Siendo las cuatro y treinta de la madrugada de este domingo once de septiembre, este sujeto habría llegado al mencionado barrio en compañía de otra persona. Y mientras las víctimas se encontraban reunidas, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó indiscriminadamente contra los presentes. Seis de la mañana, cuarenta y siete minutos. Escucha la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar. Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Seis de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Ahora doce minutos nos separan de las siete de la mañana. Ciento siete punto siete. Buen día, Ramón Juliano Laya Luengas. Feliz mañana. Ricardo Bernal Torres para la mesa de Solar Estéreo. Buen día. Saludito también para don Armando Galindo, quien nos escucha desde Morro Negro. Muy bien, gracias ahí a Ricardo Bernal y la gente en el municipio de Landazur y en todas las veredas y sectores que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros para estar bien informados los hechos más importantes de esta región. Hablamos de otras noticias, Marta, y eso tiene que ver, una nota a nivel nacional, tiene que ver con el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Ya se habla de la apertura de la frontera. El sector salud de Santander se favorecerá con el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, según las informaciones de los últimos minutos. El presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, doctor Víctor Raúl Castillo, aseguró que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales de Colombia con Venezuela será una oportunidad para que el sector salud de Santander ofrezca servicios a los venezolanos. Es muy importante ya que nosotros podemos brindarles a los venezolanos servicios médicos, especialmente de alta complejidad, que en Venezuela, por diferentes razones de deterioro del país, el servicio de salud no lo puede hacer, manifestó Castillo. La Fundación Cardiovascular de Colombia y el Hospital Internacional de Colombia además se caracterizan en la región por la oferta de salud en procedimientos de alta complejidad. Los costos que nosotros les ofrecemos es la tercera parte de lo que vale en Venezuela. Allá hay un tema de dolarización que para efectos prácticos les cuesta como ir a Estados Unidos y podrán realizarse esos procedimientos aquí, no solo por el costo, sino también por la calidad, señaló el médico. Entre la oferta de salud están procedimientos cardiovasculares, neurológicos, neuroquirúrgicos, oncológicos, entre otros, en las dos instituciones de salud reconocidas en Latinoamérica. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Buenos días, Ramón Julián. Hola, ya lo vengas. Muy buenos días, mis queridos amigos. Andrés David Galvis. Buenos días, Martica. Dios me los bendiga. Un excelente día y saludos desde la distancia. Se fue. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho. Se fue y no me llevo, dice la canción. Seis de la mañana, cincuenta minutos. Seis cincuenta minutos. Continuamos con otras noticias, otras informaciones de interés a esta hora de la mañana. Reactivación favorecerá la generación del empleo, en esta ocasión, en la ciudad de Cúcuta, Marta. El alcalde de Cúcuta celebró el anuncio de la apertura desde el 26 de septiembre y aseguró que este primer paso ayudará a la recuperación de empleos, comercio y diferentes sectores económicos que proyectan vender a Venezuela. El mandatario aseguró que ahora también se debe solicitar un plan integral de acompañamiento en control migratorio y atención en salud para lograr tener a la ciudad preparada para la apertura total. Jairo Yañez, alcalde de Cúcuta, dijo a Caracol Radio que la apertura de frontera no es solamente el paso de mercancías. Nos obliga a prepararnos estratégica y logísticamente en un paso a paso muy riguroso que se combina con el paso físico de camiones, de mercancías, la seguridad, naturalmente, el ordenamiento de los espacios. De la mano con Migración Colombia, las autoridades de la manera buscan trabajar que todo funcione como se quiere y que se logre corregir lo que se generó en el pasado como unas zonas de parada en el Puente General Santander, cuestionarias y abordadas por personas informales, abordadas por personas que lamentablemente víctimas de las rutas del narcotráfico nos obligó a tener cuidado en el tema de la seguridad. El presidente Gustavo Petro realizó el anuncio del primer paso de apertura que tanto han esperado en Norte de Santander los empresarios, los comerciantes y la comunidad en general. Advirtió el mandatario que participó en el foro sobre la reforma tributaria con la presencia del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Esta apertura de la frontera de Venezuela se detiene programada para el próximo 26 de septiembre. Ya los diferentes gremios se preparan para lo que será pues la apertura y el comercio entre los dos países. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. Las seis cincuenta y dos minutos, muy buenos días a Patricia Navarro Pato, buen día. A Ginetsita Fontecha, bendiciones, saludos a todos los oyentes de la emisora. Desde la India, Ginetsita Fontecha. Desde la ciudad de la Villa del Río, Ailena Ardila y familia Ardila Zuluaga. Seis cincuenta y tres en Solar. La emisora que más se oye, Solar Estéreo. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Seis cincuenta y tres minutos en Solar FM Estéreo. Estamos pendientes de que nuestros oyentes, cuando empiece a llover, nos avisen. Porque según entre los titulares también... Paliza la sombrilla. Entre los titulares también hemos visto que Lideana ha informado lluvia, ha pronosticado lluvia para el resto de 2022 y son 110 días que quedan todavía. Sí, señor, lo ha dicho Lideana y que a mediados de este mes de septiembre... Ah, ya llovió. Ah, ya llovió, vea, sí, vea. Es que nosotros acá como no sentimos la lluvia, pero ya llovió duro y escampó un poco, ¿no? Bueno, menos mal que tenemos acá nuestros reporteros que nos van indicando lo que va pasando allí, en la parte exterior de los estudios de Solar Estéreo. Decía que Lideana pronosticó lluvias a mediados de septiembre, ya hoy empezó a llover y dicen que de aquí en adelante la ola invernal será un poco más fuerte que la que veníamos viviendo, ¿no? Dios bendito, por favor, las personas que están viviendo así en sitios que sufren, que padecen la inclemencia del clima, de tanta agua, por favor resguardarse y tratar de estar en un sitio más seguro. Es algo terrible y difícil, pero es por la vida. Hay que decirlo, sobre todo quienes viven también a la orilla de los ríos, hay que pues estar muy pendientes del nivel que maneja el río en los diferentes sectores, acá en la región del Carario Pón, entonces tenemos ahí por el río Carario, por el sector de Portarabuja, el río Guayabito y pues supuesto la comunidad de Cimitarra, pues también estar alerta al incremento del nivel de río. Saludamos a Ofelia Amado, oyentes en el municipio de Santa Elena de Lopón, saludo cordial, la gente en la vereda Cornetales de Santa Elena, a esta hora nos escuchan. Allí sí está haciendo un sol hermoso, en Santa Elena, porque en la India también está lloviendo a esta hora. Ah, bueno. Es el reporte de los oyentes acá en Facebook Live. Ya Ofelia nos indica si está lloviendo en Santa Elena o no. No, que allá está haciendo un sol hermoso, sí, en Santa Elena. Y en la India nos dice Ginetsita Fontecha que está lloviendo a esta hora. Eduardo Riaño también llega a la sintonía, buen día, Inel y Zuleta, feliz mañana. En cinco minutos serán las siete, continuamos con otras noticias. Dicen que en Santa Elena todo es el mismo. Son las seis de la mañana, cincuenta y cinco minutos, seis cincuenta y cinco, Marta. Atención, siete heridos en accidente múltiple en Tunja. Noticia del departamento de Boyacá a esta hora de la mañana en la doble calzada de Tunja, a la altura del barrio San Francisco, se presentó un grave accidente de tránsito, donde al parecer un tracto camión perdió el control dejando siete personas heridas. Los ciudadanos fueron trasladados al hospital San Rafael de esa ciudad. El subcomandante del cuerpo de bomberos de Tunja, Manuel Arias, indicó. Cerca de la una de la tarde del pasado viernes, nueve de septiembre, encontramos en las BTS a unos estudiantes en la escuela rural del sur que se desplazaban en una bicicleta. En el momento del accidente, unos profesores que iban en un vehículo fueron a auxiliar a los muchachos, con la mala suerte de que una tractomula los atropelló a ellos y a un vehículo familiar, dejando así siete heridos. Ante esta situación, el Hospital Universitario San Rafael de la ciudad de Tunja, por medio de un comunicado, informó el estado de salud de los cuatro menores y dos adultos que fueron remitidos. Mira esta tragedia, Marta, que los docentes que iban a auxiliar también resultaron involucrados en el accidente, y además quienes transitaban por este importante sector en un vehículo familiar. Seis cincuenta y siete minutos, doña Villanet Tellez, muy buenos días. Bienvenida a nuestra programación noticiosa en esta mañana y para la familia Forero Barrera, desde la carrera séptima. Sistema informativo. Esta es HKK 88, ciento siete punto siete, Solar Estéreo, Transmitiendo desde Cimitarra a Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Gimar, aceite de coco, extra virgen, sin químicos ni conservantes. Disfruta de sus beneficios, son fantásticos para el cabello, la piel y la salud, piel radiante, sin manchas, sin estrías, cabello sin frizz, protegido y fácil de peinar, lo consigue usando aceite de coco Gimar. Haga su pedido al 315-614-2622 o al 318-728-4899. Aceite de coco Gimar. ¡Qué linda te ves! ¡Qué linda te ves! Estadero y restaurante Carbolán. Y Solina y familia les espera. Estamos ubicados en el kilómetro 4 salida Puerto Araujo. Estadero y restaurante Carbolán. Un lugar donde muchas cosas puedes comprar es frutas y verduras El Chipateño. En la carrera tercera, frente a tiendas de uno, ofrecemos calidad y frescura en frutas y verduras. Toda la línea dulce en bocadillos, panela, galletería y arepas. Excelente atención, todos los días. En la carrera tercera, número 626, teléfono 311-875-0481. Rosenberg Pérez los espera. En frutas y verduras, El Chipateño. Si usted anuncia en Solar Estéreo, vende. Vende. La mejor guía comercial para anunciar sus productos o servicios es Solar Estéreo. Solar Estéreo. La que más se oye. Perdona mis pecados, soy semiseñor y salvador. Inicia Momento de Fe, Reflexión y Oración de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Dirige el Pastor Eliezer Romero. Bienvenido. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser de fiel. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El niño Josué Deniz tenía apenas 10 años de edad cuando lo inesperado ocurrió. Se perdió en un dédalo de galerías interminables en una mina abandonada. Pero no fue una pérdida de unos momentos. Fueron 100 horas. Cuatro días. Cuatro días de oscuridad casi total. Cuatro días sin comer ni beber. Cuatro días sin ver a nadie. Cuatro días oyendo solo el apagado rumor de una corriente de agua en las entrañas de la tierra. Josué iba con un grupo de compañeros que andaban de excursión. Y parte del paseo incluía explorar una mina abandonada. ¿Quién sabe cómo el niño se separó de su grupo? Y en medio de la oscuridad no pudo encontrar la salida. Fue hallado, extenuado, pero vivo por una patrulla de rescate. Recordé las palabras de mi madre, dijo Josué. Ella decía, cuando te veas en alguna dificultad, ora. Y yo estuve orando a Dios todo el tiempo pidiéndole que me viniera a rescatar. ¿Tiene, mi amigo, algún valor la oración? ¿Hay algún beneficio o aún más alguna validez en levantar nuestra voz al cielo pidiendo ayuda de Dios? Algunos han dicho que la oración no es más que una actitud de último recurso. Que no vale ni el aliento que empleamos en expresarla. Y, amigo, lo cierto es que si nuestras oraciones, oiga esto, si nuestros rezos no son más que clamores de angustia de último momento a fuerza de alguna emergencia, quizá entonces no tienen valor. Pero si hemos establecido una relación viva con Dios, si Cristo es nuestro amigo porque lo hemos recibido como el Señor de nuestra vida, y si sabemos con absoluta seguridad que Él nos oye nuestra oración recibida, recibirá entonces respuesta divina. Cualquiera puede pasar por periodos de tristeza y desaliento, de pobreza, de abandono, de enfermedad y de dolor, porque estas son las contingencias comunes de esta vida humana. Pero si se tiene fe en Dios, mi amigo, si se ora con confianza de un niño, si se cree en Él, es posible entonces soportar toda la situación sin caer en la desesperación y sin renegar de Dios. La fe en Cristo será siempre una llama encendida que nada puede apagar y que siempre disipa cualquier clase de sombras. Amigo, haga de Cristo Jesús el Señor de su vida. Una luz se encenderá en su alma, la luz de la esperanza, la luz de la fe, y con esa luz usted o encontrará la paz que Dios da en medio del dolor o hallará la salida de cualquier caverna adversa en la que usted se encuentre. No se aleje de Dios. Nunca pierda su fe. Mantenga viva esa comunión con Cristo. Él quiere ser su amigo. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004. Además, si pulsa la pestaña que dice Casos, puede leer todos los casos de la semana, publicados hasta la fecha con el consejo que le dimos a cada uno. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Finaliza Momento de Fe, Reflexión y Oración de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Cimitarra, calle 7 y 8, 748, Barrio del Estadio. Dirige el Pastor Eliezer Romero, el programa para la felicidad de la familia. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Esta es la emisión noticiosa de Solar Estéreo 107.7 desde Cimitarra Santander, vea. Nuestros oyentes están atentos a informarnos de lo que nosotros en cabina no nos damos cuenta, Nelson. De lo que sucede, la meteoróloga Marta López indica que en estos momentos hay lluvia fuerte. No, si es de meteorólogos, tenemos a doña Yolanda Molina, tenemos a Avellanet Telles, quienes nos han informado, al jefe, e incluso es tan fuerte el agua que cae, el aguacero que cae en este municipio, incluso Ramón Julián también por acá nos informó que está lloviendo, y es tan fuerte que se escucha en la cabina, cosa que aquí nunca escuchamos cuando llueve. Por eso siempre le solicitamos a los oyentes que nos informen cuándo está lloviendo, porque acá nunca se siente. Nuestros oyentes son nuestros ojos en la calle, mientras que nosotros estamos aquí en cabina, nuestros oyentes nos van informando, nos van enviando ahí la foto, el video, lo que está sucediendo alrededor, ¿cierto? En cambio en el Peñón está siendo un día soleado, y en Morro Negro, donde estaban armando, también está un día esplendoroso. Cae agua solo acá. En el Peñón que pocas veces sale el sol hoy ha salido, es que el Peñón tiene una particularidad, es frío pero cuando sale el sol es saborosito. Sí, de esos que pican. De esos que pican, sí, acá le deja la mejilla rojita. Sí, bueno. Y en Santa Elena de Lopón sí el clima es favorable, bueno, buen sol a esta hora de la mañana en Santa Elena de Lopón, dicen que en Santa Elena es mejor que caliente por la mañana, no sé por qué, no he entendido eso, pero Oferia después nos dirá, ¿no? Mire que en Cimitarra y en Barranca Bermeja también el sábado cayó un aguacero súper, súper fuerte. El de Barranca Bermeja ocasionó unos daños en las redes eléctricas donde se abastece el agua para Barranca Bermeja, y ayer, hasta ayer en la pura tarde, Barranca estaba sin agua. Y había protestas ya por parte de la comunidad. La comunidad no había permitido el ingreso del personal de la electrificadora para arreglar el daño debido a la muerte del integrante del abuso. Entonces todo esto ocasionó que el lapso del corte del fluido de agua en Barranca estuviese pues más largo. E incluso el carro de bomberos estuvo después, casi a mediodía, repartiendo agua para la comunidad de Barranca Bermeja. Afortunadamente allí hay muchos sectores donde tienen aljibes o pozos, los que llaman allí, y se abasteció de agua algunos sectores de Barranca Bermeja. La importancia de tener un tanque de reserva, Nelson. De reserva, sí, el subterráneo, como dicen en Andázuri. ¿Allí es en subterráneo en Andázuri? Sí. Aquí es aéreo. Sí. Aquí todos tenemos el tanque de reserva aéreo. No, en Andázuri todo toca subterráneo para que alcance a llegar, por la topografía, ¿no? Sí, ya entiendo. Sí, pues, por lo plano, pues, es aéreo. Pero debe ser difícil, por ejemplo, Barranca Bermeja sin agua y con esa temperatura, ¿no? Y con esa temperatura, sí, y que como fue un daño, fue imprevisto. Cuando avisan, pues, las personas almacenan. Alcanzan a apartar el agua. Sí, y cuando no, oiga, levantarse uno y no encontrar agua ni para el cepillo de dientes. Cuando abre la boca. Y lo peor, en las tiendas ya no había agua tampoco de bolsa, ni de tarro, ni de pimpina, ni de nada. Fue un día caótico ayer para Barranca Bermeja, pero hasta el momento no sé si se restableció el servicio, si dejaron ingresar a las personas a arreglar el daño, cosa que le sucedió acá en Cimitarra, en Cimitarra hace algún tiempo a los habitantes de la nueva Cimitarra, cuando también por exceso de lluvia se dañó la tubería que envía el agua hacia allá y se dañó la planta o la parte eléctrica que ayuda a bombear el agua para ese sector y estuvieron sin agua bastante tiempo. Sí, señora, ya don Roque Olaya, que nos asiste en toda la parte técnica para los televidentes, oyentes y seguidores de nuestra página en Facebook, está ubicando el video para mostrar cómo está lloviendo en este importante municipio de Cimitarra. Ya cuando lo tengamos ahí, pues estaremos hablando también de este tema, porque se escucha la lluvia a esta hora de la mañana, son las siete, ocho minutos, esta es la comunidad de informe, el micrófono cívico de Solar, saludo para nuestros oyentes y otras noticias a esta hora de la mañana, Marta. Siete, nueve minutos, bienvenida a Gloria Rincón desde la Avenida La Paz a las Noticias Solar, hoy lunes. Sistema informativo. Atención, mucha atención, contratista de EPM cayó al río Cauca y está desaparecido en Antioquia. Desde el pasado jueves, bomberos, cuadrillas de la Brigada de Emergencia de Hidroituango y de la misma comunidad avanzan en la búsqueda de un hombre identificado como Stevenson Alfonso Hernández, de 38 años de edad y quien trabaja como contratista de EPM en el proyecto hidroeléctrico del norte de Antioquia. El hombre resbaló accidentalmente con otros compañeros mientras adelantaba su jornada laboral, pero solo él cayó al río Cauca y desde entonces se encuentra desaparecido. El mismo día, personas de la comunidad navegaron en el río y encontraron un zapato. Se envió la foto a la empresa y nos dijeron que el zapato sí pertenece al muchacho y que es lo que se tiene hasta el momento. Continuamos las labores de búsqueda desde Puerto Valdivia y ya están activados los organismos de socorro aguas abajo desde Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, contó Jader Gómez, comandante de bomberos de Valdivia. El socorrista pidió a las comunidades como pescadores informar a las autoridades de inmediato si avistan algún cuerpo para poder identificar si se trata del trabajador contratista de Hidroituango. Salga, salga de su casa, bien informado. Alcanzamos a ver las imágenes ahí en Facebook. Alcanzamos a ver las imágenes, las vamos a repetir y se escucha aquí cómo cae agua. Se escucha, bueno, lástima que el micrófono no alcanza a coger ahí la lluvia para que los oyentes alcanzaran a escuchar la lluvia, ¿no? Pero se puso fresco a esta hora también Cimitarra. Ah, es que estaba haciendo calor. Estaba haciendo un poquito de calorcito cuando llegamos en la mañana y ahora está fresquito. Ahora sí, con este frío dicen en Cimitarra y con este frío, ¿quién se levanta? Vamos a mirar entonces por Facebook Live en Aguacero que está en el municipio de Cimitarra. Bueno, vamos allá a producir las imágenes. Ahí están las imágenes que nos presenta a esta hora de la mañana nuestro referente, don Roque Luis Oraya. Y las podemos observar a través de la página de Facebook Live para todos nuestros seguidores. Está ahí la carrera cuarta. Ahí estamos observando la carrera cuarta frente a nuestros estudios, Marta. Vean, ya hay gentecita para ir resguardándose. Las motocicletas. Claro, hay que tener mucho cuidado. Mire que es que ya se aproxima la hora en que ingresan a laborar muchas personas. Aquí no todo el mundo entra a las 8, otro una a las 7, 7 y media y con semejante aguacero. Me preocupa también, es que en un día como hoy que el carro recolector de basuras pasa en las horas nocturnas. Hay mucha gente que como que saca la vacuna de esta hora y con esta vacuna. Ahí está. Se llenan las bolsas y empiezan el agua que va corriendo sobre estos sectores también a llevarse. Aumentó el aguacero. Y aumenta la lluvia. Bendito Dios. Que las personitas donde sufren de inundaciones no pasen mal en esta mañana. Porque antes uno aprovechaba a los aguaceros para compartir un poquito más, para tomarse un café, para roncharse otro poquito, otro ratico. Pero ahora los aguaceros hacen que las personas estén con el agua en las rodillas, alzando las camas, alzando los muebles, evitando que se les dañen los anceres. De nada, la situación. Ahí continúan llegando las imágenes. Estamos observando a través del Facebook Live. A esta hora cuando son las 7, 12 minutos aumentan las lluvias en el municipio de Cilitarra. Estamos observando lo que es la carrera cuarta frente a los estudios de solar exterior. La fuerte lluvia que a esta hora se presenta en el municipio de Cilitarra. Gracias a don Rocio Laya que me está presentando estas imágenes. En vivo desde la carrera cuarta. Las 7 de la mañana, 12 minutos, 7, 12 minutos. Tenemos por acá un informe de... Claro que sí. Sé que le gusta hacer mercado marca, pues vamos a escuchar el comportamiento de los... el precio de los productos de la canasta familiar. Y esto nos lo presentan desde la central de abastos más importante del país. Centro Abastos de la capital de la república. Abastos, un espacio para productores y consumidores. Del campo a la mesa. Buenas tardes a todos los oyentes desde Corabastos. Ocho productos subieron y cinco bajaron de precio a nivel mayorista. Fue el reporte que entregó en las últimas horas el comercio de la central de abastos de la capital del país, Corabastos. Hoy se registran niveles de abastecimiento bastante oportunos para la papa, que se coloca a 55 mil pesos, bulto de la variedad parda-bastusa, mientras que la sabanera llega a 110 mil pesos. Es por ello que sube más de 1.500 pesos libras con su vidor final. Precios del plátano. El plátano artón llanero, la canastilla de 22 kilos, está en 65 mil pesos. Según Corabastos, en las últimas horas hubo baja en el precio de la cebolla larga o cebolla junca, que estaba en 90 mil, ahora está en 80 mil pesos. Y la espinaca se coloca el atado de 10 kilos en promedio de 45 mil pesos. Ahí estabilían los precios del arroz. Se mantiene desde los 45 mil pesos a roba al consumidor final para 2 mil pesos libre en tienda de barrio. La carne de res está desde los 12 mil 500 pesos libre. La que se ha demostrado tendencia asista ha sido el fríjol y la bichuela. El fríjol sigue por encima de los 280 mil pesos. El bulto para el tendero, 3 mil 200 pesos libra al consumidor final. Hay estabilidad en los precios de las llamadas hortalizas de hoja, acelga, apio, coliflor, cilantro y brócoli, aunque se mantiene con precio alto, se estabilizaron para los tenderos. Señor ama de casa, si va a ser mercadito para estos días, madrugamos a detectar cosechas, buen abastecimiento de pepino común, banano, pitaya, mora de castilla, cebolla cabezona, aoyama, coco, curuba, huevo, lenteja, abeja verde seca, pepino común, arroz, presentan buen abastecimiento. Desde la Corporación de Abastos de Bogotá, con Abastos, Luis Hernando Ríos, cordial saludo. Sendera Noticias, comprometidos con el agrocolombiano. Gracias a Hernando Ríos por este informe que nos presenta desde la Central de Abastos, a través de Sendera Noticias. Entonces, que si podemos ir, o todavía no podemos ir, donde el chipateño a comprar las verduras. La papa subió. La papa subió, sí, ¿eh? Yo quería un caldito al desayuno. Ahí está el comportamiento de los precios de los productos de la carácter familiar, para que usted tenga en cuenta qué puede comprar y qué le toca tenerse de comer, ¿no? No, toca comprar más poquito porque hay cosas que no se pueden obtener. No se pueden decir, decir, no, hoy yo no compro cebolla, no, toca comprar, ¿cierto? Está muy cara la papa, entonces no vamos a comprar. Entonces, ¿con qué espesamos la sopa? Ajá. Por ejemplo, ¿con qué hacemos el caldo? Con chonque. Sí. ¿A quién se me tarda? Creo que esa cultura todavía no va. No, no, el chonque espesa la sopa. Ay, Dios. Las 7.16 minutos en Solar Estéreo, 107.7, y mientras lluvia cae, como la canción de Enrique Iglesias, a esta hora en Solar FM Estéreo, les tenemos otras noticias. Lo que veníamos hablando de Barranca Bermeja sin agua. Sí, mientras que en Cimiterra llueve, en Barranca Bermeja están sin agua y los habitantes realizan protestas. No quieren permitir la conexión de servicio de energía en este importante sector, Marta. Tras las fuertes lluvias del pasado sábado, las líneas de energía que alimentan a la planta de suministro del líquido se averiaron. Autoridades denuncian que no se permite el paso de trabajadores al lugar donde se ubican las fallas. De acuerdo con voceros de la empresa Agua de Barranca Bermeja, la fuerte tormenta de la noche del sábado dejó afectaciones en la red de mediana tensión que le da energía a la planta de suministro. Esa situación tiene a la ciudad sin el suministro de servicio de agua potable. Sumado a eso, la empresa explicó que para la intervención de la falla se hace necesaria la intervención por parte de la electrificadora y requieren de equipos y suministros que se encuentran en la subestación Parnaso. Agua de Barranca Bermeja comunicó que en este lugar hay una situación de paro que impide el ingreso de los funcionarios. Hacemos un llamado a la colaboración de la comunidad para restablecer cuanto antes el servicio de agua. Es una situación difícil en la ciudad de Barranca Bermeja. Si alguien está en sintonía de acá en Facebook Live de los de Barranca Bermeja que nos puedan informar si de pronto, porque esto hasta el día de ayer no había agua, de pronto hayan podido solucionar algo de ayer a hoy que nos puedan informar si ya pudo haber servicio de agua en Barranca Bermeja. Y mire que allí hay una ventaja en el sector del abuso, creo que se llama, por allí hay un punto donde regalan agua. Entonces, agua potable, agua que se puede tomar, como tomar agua filtrada, sí. Porque la de los pozos de las que yo le decía donde se regaló agua en el día de ayer, en algunos sectores esta agua no era apta para el consumo. Por ahí para los servicios y quizás para bañarse en las personas, pero para consumirla no era potable. Entonces, pero si van allí al punto, dicen que esto es como algo de ecopetrol, que regalan el agua, la gente va llena sus pimpinas de agua, así como las que vemos en la imagen en Facebook Live, y esa agua sí es potable, la pueden consumir. Bueno, esto para ayudar a mitigar un poco la situación que se vive en la ciudad de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. Ya son las 7 de la mañana con 18 minutos, 7, 18, avanzamos en otras noticias. Mire esta bonita campaña que están haciendo en el municipio del Socorro Santander. Yo creo que esta campaña se debe implementar en varios municipios de departamento. Cuando hablamos de varios municipios, estamos incluyendo a Cimitarra, por favor. Hay una campaña y sanciones a quienes no recojan los excrementos de las mascotas. El club rotatorio lanzó en la capital de la provincia comunera la campaña Socorre tu perro, él tiene que hacerlo y tú recogerlo, que busca recordarle a los propietarios la obligación que tiene con sus animales y la comunidad. Laura Marcela Salazar Serrano, vocera de la organización, explicó que se están instalando unas canecas negras en diferentes zonas del municipio, y la idea es llegar a todo el casco urbano. Las canecas acompañadas con letreros de sensibilización sobre esta problemática tienen la única función de servir como recolectoras de las heces de los animales. A la campaña se han sumado empresas como CESPA Universal, encargada de la recolección de basuras en el municipio, que se comprometió a revisar y retirar el contenido de estos recipientes en las rutas de barrido. Apelando a la conciencia ciudadana, Salazar está solicitando a la comunidad hacer buen uso de los recipientes, porque durante las revisiones que se vienen haciendo, se evidenció que las personas los están usando para depositar botellas y otros desechos. Las primeras canecas se instalaron en los lugares considerados más críticos por las denuncias presentadas por esta problemática ambiental y social, explicó Juliana Monsalve, Rueda, inspectora de Policía del Socorro. Ante la falta de cultura ciudadana de los propietarios de las mascotas que siguen cometiendo las mismas infracciones a pesar de las diferentes campañas de sensibilización, la inspectora de policía indicó que es justo y necesario empezar a aplicar sanciones. En este caso se trata de comparendos que en el actual código de policía aparecen como tipo 2 por un valor de hasta 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, que la sanción promedio es de 130 mil pesos en la actualidad. Este año en el municipio no se ha aplicado ningún comparendo por esta falta. Yesid Vareño, miembro del Grupo Ambiental de la Policía Nacional, explicó que empezará a ser mucho más severos con este tema y esperan el apoyo de la comunidad. Buena iniciativa, ¿no, Marta? Exacto. Como le decía, acá en Cimitarra, al principio de... El código de policía se habló mucho de él, se hacían cumplir algunos de los puntos ahí nombrados, pero ya casi no. Me gusta el título de la campaña, Marta, socorre tu perro, él tiene que hacerlo y tú que recogerlo. Exactamente. Oiga, buen título de esta campaña que se adelanta allí en la ciudad del Socorro, invitación para que se implemente también en otros municipios, hay que hacerlo porque a veces usted sale a la calle y cuando siente usted es que como que el pavimento se está derritiendo, ¿no? Ay, Dios. Dice usted, ¿aquí qué pasó? O cuando uno ve que los dueños de perritos los llevan a la calle pero uno no mira la bolsa por ningún lado. Yo me pregunto, ¿veni, si hace qué va a pasar? Cierto, bueno, es que hay gente que llega y saca el perrito rápido para que haga en la calle, o lo lleva al parquecito, ¿no? Ahí usted al parque y a veces está sentado por ahí en el parque y cuando, uy. Y huele terrible. Se va uno a comer el helado y entonces uno, uy, ¿y aquí qué pasó? O se va a pasear en el parque principal y también encuentra esta situación. Entonces, un importante llamado también para las comunidades, para los dueños de las mascotas para que tengan en cuenta esta campaña que ya se hace en el Socorro y que está pues invitando también a los diferentes municipios a implementarla. Las siete de la mañana, veintidós, Solar Estéreo, ciento siete punto siete. Buenos días a quienes vienen llegando a la sintonía en esta mañana noticiosa, mañana de lluvia para Yasmin en el veintiocho de abril. Muy buenos días, siete con veintidós minutos. Otras noticias en Solar. Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana. La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Son las siete de la mañana, veintitrés minutos en Colombia, siete veintitrés minutos. Saludamos a los oyentes en San Gil, en El Socorro, en Oiva, en Tolotá, en Olival, en Suaita. Don Hermes, Rincón Quitiano, un saludo cordial a esta hora de la mañana. Gracias por estar en la sintonía allí en este sector también de la provincia comunera y valentina que nos sintonizan a esta hora de la mañana, Marta. Las siete de la mañana, veintitrés. Me enviaron por acá a través de un video. No tengo registrado el número, no sé en qué sector es, pero mire el agua que cae. Y está que llueve más fuerte, ¿no? Aumenta la lluvia a esta hora de la mañana y se mitarra. Bueno, esto aquí en el casco urbano. Sería bueno que también uno de nuestros oyentes nos enviaran un videodito cómo está la zona rural, las zonas veredales. Está lloviendo allá en su sector, está el solecito. Cuéntenos aquí a través de nuestra línea telefónica. Recuerden que nos pueden enviar a través del 315-631-3310. 315-631-3310. Nos pueden enviar la foto, el video, contarnos de dónde nos escribe, de dónde nos envía y qué está pasando allá. Bueno, mientras, más información en Solar FM Estéreo 107.7. Ahora volvemos a las noticias que tienen que ver con la viruela del mono, los consejos que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para tratarse este tema desde casa. Bueno, hace días anteriores hablamos de la viruela, pero que no conocíamos mucho, pero ya la Organización Mundial de la Salud ayer publicó una serie de consejos para tener en cuenta. Dice que en Colombia van 938 personas contagiadas. Ubica al país entre los 10 más golpeados por esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud emitió una serie de recomendaciones para aquellas personas con viruela síndica o viruela del mono que se encuentran recuperándose desde casa. Este virus, que tiene una baja tasa de contagio y de mortalidad, ha sido identificado en 938 personas en Colombia. De ellas, sólo cuatro casos corresponden a mujeres, con corte al 5 de septiembre. Como lo confirmó la Organización Mundial de la Salud en su reciente informe, el pico de casos en el país se registró en los últimos siete días, lo cual posesionó a Colombia dentro de los 10 países más afectados a nivel mundial, después de Estados Unidos, España, Brasil, Francia, Alemania, Reino Unido, Perú, Canadá y Países Bajos. Los síntomas más comunes de la viruela síndica son fiebre, cefalea, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía y ganglios linfáticos inflamados. A estos síntomas les sigue o les acompaña una erupción cutánea que puede durar de dos a tres semanas. La erupción se puede ubicar en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies, los ojos, la boca, el cuello, la ingle y las regiones genitales o anales del cuerpo. El número de lesiones puede oscilar entre unas pocas o varias. Al principio, las lesiones son planas, luego se llenan de líquido y a continuación se forman costras, se secan y se desprenden y por debajo se forma una capa nueva de piel. He aquí algunas recomendaciones respecto al manejo de las lesiones en la piel. Si la persona está aislada en casa, la OMS recomienda no rascar las lesiones, lavarse las manos antes y después de tocarlas, no tapar las lesiones y mantenerlas secas. Así mismo, recomienda lavar las lesiones con agua y jabón, enjuagar las lesiones de la boca con agua salada, bañarse con agua tibia, con bicarbonato sódico o sulfato de magnesio y tomar paracetamol para el dolor si lo necesita. Señales para pedir consejo médico de inmediato. Si las lesiones de piel duelen mucho o nota señales de infección como enriquecimiento, inflamación o secreción. Si la fiebre, las náuseas o los vómitos empeoran. Si no puede comer o beber. Si le cuesta respirar o siente mareo o confuso. Ahí debe pedir consejo médico. ¿Cómo proteger a las personas que viven en casa con pacientes aislados con viruela símica? Recuerde que existen riesgos de contagio de la enfermedad hasta que todas las costras de las lesiones se hayan caído y se haya formado una nueva capa por debajo de la piel. Aíslese en una habitación separada. Use un cuarto de aseo propio o desinfectelo después de cada uso. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón y desinfectándolas con alcohol o gel. Lave y desinfecte con frecuencia las superficies y objetos que haya tocado. Al limpiar, evite barrer o pasar la aspiradora para evitar que el virus circule en el aire. Use sus propios platos, vasos, ropa de cama, toallas y aparatos electrónicos como los teléfonos. Lave usted mismo su ropa, póngala toda en una bolsa de plástico antes de llevarla a la lavadora. Use detergente y agua caliente. Mantenga abiertas las ventanas el mayor tiempo posible. Bueno, esas son las recomendaciones entonces que entrega la Organización Mundial de la Salud para las personas que están en casa sufriendo este tema relacionado con el virus de la viruela símica. La viruela símica o del mono. Me quedé así un momentico como de silencio porque estaba escuchando como que bajó la lluvia. Sí, o usted estaba procesando lo que yo estaba procesando también. Es que Marta estaba procesando como que lave usted mismo la ropa. Sí, también lo pensé. O sea, uno de por sí va y la mete la lavadora y si lave la mejor a mano, no infecta la lavadora y lave la mano, pues más trabajo. Y uno enfermo y trabajando con dolor en el cuerpo porque vea, ese síntoma yo no lo conocía que le podía dar dolor en el cuerpo. Claro, produce el dolor en el cuerpo. Pero vea, es que ahí en una parte de la nota también dice que las bolitas son como esas de agüita. O sea, haga de cuenta usted cuando en el campo alguien está trabajando y se le hace la vejiga en la mano, ¿cierto? Es la ampolla. Y habla de lo que puede arder, molestar estas inflamaciones, estas llaguitas. En el caso de la varicela, a uno de estas llaguitas le pican. Le pican, como si le estuvieran ahí. Y que no se rasque, a ver, ¿quién no se rasca cuando una cosa de esta le está picando? Sí. Tenaz. Y ahí es donde quedan las cicatrices, pero hablándoles de la varicela. Ahora, si estas llaguitas lo que hacen es doler, arder, ¿quién se va a tocar eso, por Dios? ¿Quién se va a tocar? Entonces, tener en cuenta estas recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, en días anteriores nosotros hablábamos del tema que no conocíamos un poco de esta situación y ya, pues, se ha dado a conocer prácticamente las recomendaciones por parte de la organización para conocer un poco más sobre esta enfermedad. Saludito de buenos días y de bienvenida para Ana Milena Cediel Pinzón. Buenos días, amiguita, bendiciones. Un abrazo a nuestra gente de Facebook Live, los que se puedan quedar con nosotros. Recuerden que vamos ahora hasta las 8 y 30 de la mañana con noticias. Sí, señora, de 6 y 30, 8 y 30 de la mañana. Son las 7 y 30 minutos, hacemos una pausa comercial, Marta, y ya volvemos con otras noticias de interés aquí a través de la comunidad de Informa. No lo dicen las encuestas, lo dice la gente. Solar Estéreo es la emisora que más se oye. Esta es HKK88107.7. Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarras a entender. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Como Ultrasan, nuestra pasión es mejorar tu vida. Como Ultrasan, como Ultrasan. Por tu pasión, siempre contigo, creciendo más. Como Ultrasan, nuestra pasión es mejorar tu vida. Como Ultrasan. Como Ultrasan Multiactiva. 60 años cumpliéndole a nuestra gente. Vigilado Super Solidaria. Max Poder Jarabe es un producto energético 100% natural para hombres y mujeres. Alivia el estrés, cansancio físico y mental, eyaculación precoz, disfunción sexual, fatiga crónica. Proporciona un estilo de vida sexual saludable. Aumenta la resistencia y los orgasmos. Ayuda a la próstata, la memoria. Sube las defensas y la energía. Max Poder Jarabe. En la Casa Verde. Carrera tercera, número 632. Al frente del D1. Teléfono 310-740-1093. En Cimitarra, Santander. Si usted anuncia en Solar Estéreo, vende. Vende. La mejor guía comercial para anunciar sus productos o servicios es Solar Estéreo. Solar Estéreo. La que más se oye. En todas las tiendas de Coomultrasan Hogar, encuentra lavadoras, neveras, televisores, parlantes y muchos productos más de la marca LG. Que puedes comprar de contado a crédito con nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en Coomultrasan.com. Vigilada Super Solidaria. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa Primera Emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Las 7 de la mañana, 32 minutos en Colombia. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Seguimos a esta hora compartiendo las noticias, las informaciones, los hechos de interés con todos nuestros amigos oyentes. Que madrugan a estar bien informados. Que se madrugan a conectar con Solar Estéreo para recibir las noticias más importantes del día. Atención, mucha atención. Se disparan las tutelas por escasez de medicamentos. Subieron el 66,8% en seis meses. El Ministerio de Salud ha presentado varias explicaciones para la escasez de medicamentos, como la liquidación de las EPS. Después de que el INVIMA publicara los 50 reportes de medicamentos desabastecidos que había recibido este año, las EPS revelaron sus propios datos. Solo entre abril y junio recibieron 2.628 novedades de desabastecimiento y las tutelas que presentaron los pacientes. Por esta causa, subieron 66,8% entre enero y junio pasados. Los pacientes más afectados son los que sufren padecimientos psiquiátricos o son hipertensos. Así lo señalan las cifras compartidas por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, que agremia 10 EPS y con más de 34 millones de personas afiliadas. A nivel nacional ya se han identificado 36 principios activos que son las materias primas de los medicamentos, a los cuales ASEMI calificó como completamente agotados. También han reportado que solo 25 laboratorios concentran más del 80% de los reportes. Aún es común que uno u otro medicamento haga falta en los inventarios. ASEMI advirtió que el fenómeno sí viene ascendiendo en los últimos seis meses. A veces es impulsado por la falta de demanda de medicamentos. Por ejemplo, la asociación reportó que en tres EPS, las peticiones de trimebutina, usada para tratar malestares del estómago y los intestinos, se dispararon un 327% en solo seis meses. A su vez, la entrega de medicamentos ha caído en algunos casos. En el caso del acetaminofene, que es uno de los fármacos más recetados en el país. Las entregas por parte de las EPS se desplomaron en un 28,9%. Pero hay otros tratamientos para enfermedades complejas que son más difíciles de conseguir que antes. Este es el caso de los antipsicópticos que representan el 10% del total de medicamentos escasos identificados por el reporte de ASEMI. También hay reportes por antihipertensivos y anticonceptivos orales. Tenemos otro grupo que son los medicamentos pediátricos, por los cuales también hay una gran preocupación. Pero el listado es muy amplio, dijo Paula Acosta, directora de ASEMI. Otra noticia para preocuparnos en Colombia y en la región, ¿no? A veces no se agota. ¿Que se acabe el acetaminofén? Sí, sí es lo único que pasa. Lo único que hay, lo único que hay, lo único que hay y lo único que podemos comprar. A veces no se agotan, pero igual los restringen, no se los entregan al paciente que los necesita. Dice Yolanda Molina en Villa Hernández, parece ser que ya escampó. Ah, bueno, sí, aquí también ya se escucha como que está pasando un poco la lluvia y se ve más el sol, ya vemos ahí el... Más clarito. El solecito clarito a esta hora de la mañana aquí a través de Solar Estéreo. Esperanza Sáenz, buenos días, Orlando Díaz Silva, feliz mañana, nos escribe Esperanza. Buenos días, Solar, escuchándolos desde Cajica, Cundinamarca. Mil bendiciones para la comunidad cimitarreña. Gracias, Esperanza. Graciela Arisa, buen día, llegaste, pensé que no ibas a venir. Y Diego Cepeda, buenos días, háganme un favor y me saluda a tu compañero. Yasmina Redondo. Ah, mi compañera Yasmina Redondo. Gracias, Diego Cepeda. Ollentes que nos acompañan a esta hora a través de Facebook Live. Son las siete de la mañana, treinta y seis minutos en Colombia, siete de la mañana con treinta y seis minutos. Vamos con otras noticias a esta hora, nuestro recorrido de información nacional con Sendera Noticias. Noticias Nacionales. Nacionales. En Sendera Noticias. Gobierno anuncia que subirá el precio de la gasolina. El dólar se mantuvo inalterado en cuatro mil trescientos sesenta y cinco pesos. En busca de la paz. Disidencias de las FARC en el departamento del Cauca inician acercamientos con el gobierno nacional. Juan Sebastián Molano cierra con broche de oro la vuelta a España. Sendera Noticias. Tu fuente de información. En su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro anunció que retomará la senda de crecimiento de precios para la gasolina debido al déficit de estabilización en los combustibles por falta de pago. Según el mandatario, la deuda del gobierno anterior es de diez billones por trimestre, es decir, casi cuarenta billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Por ello, el mandatario preguntó, ¿vale la pena subsidiar la gasolina por cuarenta billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica? Es la hora de un debate nacional al respecto. Según el presidente, la otra cara de no subir la gasolina y aumentar el déficit del fondo es dejar aumentar el hambre y la pobreza en Colombia. La cotización del dólar en Colombia para el lunes 12 de septiembre del 2022 se mantuvo en 4.365 pesos. En las casas de cambio, el precio para la compra queda en 4.120 pesos y para vender en 4.240. La tasa representativa del mercado aumentó un 3.16% comparado con el mismo día del mes anterior. Las disidencias de las FARC presentes en el departamento del Cauca inician acercamientos con el gobierno nacional para entablar posibles diálogos. Danilo Rueda, comisionado de La Paz, confirmó la información en las últimas horas. Asimismo, Rueda participó con organizaciones sociales del departamento donde expresaron sus preocupaciones por la violencia en el territorio. El funcionario aseguró que avanzan en un proceso de diálogo con el ELN, un grupo que ha abierto espacios para progresar en el proceso de paz total. Y explicó que también, de la misma manera, el Estado Mayor Central de las FARC, que entre otras agrupa a la Dagoberto Ramos, y otros frentes de las FARC que operan en el Cauca, han realizado un acercamiento en la Oficina de Paz. Y también han manifestado claramente una serie de gestos humanitarios en diversas partes del territorio de Colombia. El velocista de Paipa, Boyacá, Juan Sebastián Molano, fue el sorprendente vencedor de la etapa 21 de la Vuelta a España 2022. El tradicional paseo triunfal, que contaba con 96.7 kilómetros, entre Las Rosas y Madrid. Todavía estoy procesando esta victoria, estoy muy feliz. El objetivo era ir al sprint con Ackerman. Salté con 300 metros y vi que venía Pedersen. Así que sabía que tenía que mantener la velocidad para mantenerme al frente, o para que Pascal pudiera pasar por el otro lado, dijo Molano. El velocista del UAE Team Emirates selló con broche de oro el gran trabajo de su equipo en el kilómetro final y se impuso en el último sprint de la carrera. El triunfo de Molano se une a la etapa ganada por Rigoberto Urán, la cuarta posesión de Superman López en la general y el noveno puesto de Rigo como balance positivo de los colombianos en la Vuelta. Para Sendera Noticias, Juan Carlos Arenas, Camila Aguilera, Vivian Barrera y Luis Antonio Pasos. Sendera Noticias, tu fuente de información. Son las 7 de la mañana a 40 minutos, 7 de la mañana a 40 minutos en la Comunidad Informa. Los hechos, el recorrido a nivel nacional a esta hora a través de nuestro espacio informativo en la mañana. Buenos días, Diego Cepeda, saludito para buen equipo de trabajo, los sigo desde el Palmar Santander, feliz día, bendiciones. Saludo cordial para todos los oyentes allá en el Palmar, la gente del Socorro, la gente también de Palmas del Socorro a esta hora de la mañana. Nuestro saludo cordial, nuestro abrazo a todos los oyentes de provincia comunera y guanentina. Mire que Yolanda Molina, al respecto de la noticia de los medicamentos, nos dice que los medicamentos para la tiroides y la azúcar no se entregan aquí en Cimitarra. Bueno, oiga, complicado todo este tema. Entonces, una persona que tiene que tomar estos medicamentos constantemente, debe estar viajando constantemente a buscarlos. Viajando a la ciudad, me imagino, porque si no se los envían aquí. Es que hay una serie de medicamentos que son medicamentos controlados también y que deben viajarlos a recibirlos precisamente en la ciudad. Pero ya en los diferentes municipios se están instalando los dispensarios, se llaman, para que los puedan reclamar. Es importante solicitar. Pero bueno, como lo decíamos, todo eso se hace a través de Secretaría de Salud. Bueno. Excelente mañana, doña Marina Córdoba. Bienvenida a las Noticias Solar. Bellanet Tellez Castro nos dice que aquí para la Loma está lloviendo y haciendo sol. Ah, bueno, lloviendo. Esas son las gracias de nuestro señor, decimos, ¿no? Sí. Cuando llueve y hace sol, es gracias de nuestro señor. Desde Bucaramanga, saludos. Luis Arturo Barrios Mejía. Nelson Martica, Ramón y Don Roque, buen día. ¿Cómo se encuentra Luis Arturo Barrios Mejía? Bendiciones, un abrazo. Gracias. Siete de la mañana, cuarenta y un minuto. Avanzamos con la noticia y la información a esta hora de la mañana. Redoblan cuerpo policial en el municipio de Girón por oleada de asesinatos. Debido a los últimos asesinatos que han venido presentándose en el municipio, las autoridades patrullan por sectores críticos en un intento por resguardar la seguridad del municipio de Girón. Cristian Calderón, secretario de Seguridad de Girón, manifestó, ante los hechos que se han venido presentando a nivel metropolitano en el municipio de Girón, se ha venido reforzando la seguridad donde grupos del GOES, ESMAD y Policía Nacional y de Inteligencia han estado haciendo presencia. Principalmente sectores como Convivir y Altos de Andina estarán estos grupos especiales durante la próxima semana, garantizando la seguridad del municipio. En los últimos días se han presentado tres sicariatos contra mujeres, una en Bucaramanga y dos en Girón. En Solar Estéreo, siete cuarenta y dos minutos, Diego y Norelis, no somos los mejores pero sí los únicos, amigos que nos sintonizan en la calle Novena, en el lavadero de carros. Muy bien, son las seis, las siete de la mañana, cuarenta y dos minutos, reconocimiento a Zona Franca de Bucaramanga. La gerente general de la Zona Franca de Bucaramanga, Andrea Serrano Pinto, recibió de manos del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el premio nacional en la categoría de promoción exportadora dos mil veintidós, durante el congreso organizado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdets y Petro Colombia, en Medellín. Esta Zona Franca solicitó la llegada de compañías exportadoras a la capital de Santander, que generan un valor agregado con el esfuerzo que realizan los empresarios en esta zona del país, para colocar sus productos en los mercados internacionales. Escucha, de lunes a sábado, de seis a siete de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Gilbert Schneider, Barbosa Ríos, envía un saludito a su pueblo cimitarreño desde Bogotá. Bueno, y más oyentes que a esta hora también continúan conectados con nuestra señal, los oyentes en Landazuri, en las diferentes veredas, allá en Corinto, en Vizcaínos, en Cerro de Armas, en Los Guamos. A esta hora también la gente que nos sintoniza en la vereda Morronegro, los oyentes en Morales, Morales Naranjo, Morales Alto, Morales Bajo, don Rafael Alberto Bernal, nuestro saludo cordial para usted, para toda la gente de Óptica Alemania y en Landazuri, también reportando la sintonía. Y los oyentes en Chorolo, conectados con las noticias a través de Solar Estéreo. Daniel Gutiérrez desde Cerro de Armas también nos escucha a través de la 107.7 FM, 744 minutos. Ahora sí nos queda solo esta semana para incentivar a los oyentes a que participen del próximo sábado la celebración de Amor y Amistad, Nelson. Bueno, faltan que se inscriban más patrocinadores, que se inscriban, que nos llamen, soliciten la visita de nuestros asesores comerciales, vamos allá, les contamos de qué se trata y ustedes estarán con nosotros aquí participando en el gran especial de Amor y Amistad. Tendremos regalos, sorpresas, detalles, música, de todo un poquito para que disfrutemos en este gran especial. Así es, aunque preocupa mucho las casas comerciales que he visitado, me han manifestado la situación por lo del cierre del comercio en Cimitarra a medianoche. Bueno, pero nos toca a veces acatar las leyes, las normas y bueno, nos toca hacer publicidad porque el que anuncia vende, ¿no? Entonces, ¿usted qué cree? Que si íbamos a ir de rumbita y antes íbamos a las 9, 10, vamos desde las 7. Ahora toca ir desde las 7. Para poder disfrutar. Porque uno se iba a las 9 y media, 10, a la rumba y le decían, le doy permiso hasta las 10 y media. Entonces, es iniciar la rumba más temprano para que al momento del cierre de los sitios nocturnos, pues ya estemos cansados y satisfechos sobre todo. Dijo mi hija, ¿me deja ir al baile? Le dije, vaya, pero llega a las 9 y media y eran las 9 y 20. ¡Ave María! 7.46. Más noticias, motociclistas protestaron por restricción de parrillero. Los motorizados se tomaron el cuadrante de cabecera en donde se prohibió el parrillero los jueves, los viernes y los sábados. Cientos de motociclistas se tomaron el sector de cabecera para encabezar una protesta en rechazo a la restricción del parrillero durante los jueves, viernes y sábados en la zona rumbera de la capital santandereana. La manifestación, que según habitantes del sector también generó imprudencias y desórdenes, se hizo para exigir que no se limite el pato entre las carreras 33 y la carrera 36 desde la calle 41 a la calle 56 de cabecera del llano de 6 de la tarde a 12 de la noche. Esta manifestación se dio después de anunciarse que desde el pasado 8 de septiembre se empezaron a aplicar las multas a los motociclistas que incumplan con la medida adoptada para evitar desórdenes y hechos de inseguridad en el sector. Sistema informativo 747, 107.7, bueno ya más de uno va saliendo para la oficina, para su trabajo. Ya escampó, ya salió el sol, ya está lloviznando pero no lloviendo fuerte, ¿no? Sí, pero los que cumplen horario de oficina, los que trabajan en oficinas, no los que son propietarios de su local comercial, no. Los que trabajan en oficinas y que llueva, trueno o relámpaguee, les toca estar allí a las 8 o antes de las 8, ya salieron de casa. Sí. No sé cómo lo hicieron. Y algunos ya se mojaran. Sí. Llegaron mojaditos. Porque da la casualidad de que en Cimitarra, esto, y como en toda parte, ¿no? Llueve y ahí sí ya no encuentran un taxi. Ya no, ya no. Para uno irse en taxi tocó, yo no sé, con sombrilla, pero con las calles tan inundadas como la Avenida La Paz que el agua llega a la rodilla. ¿Cómo se hace? No sé. Y se ocupa también el servicio de taxis en diferentes sectores, entonces tampoco pueden hacer el llamado a los taxis para que presten el servicio. Llaman ustedes y están ocupados, ¿no? Oiga, ¿cómo hace falta en Cimitarra la oficina o la central de taxis nuevamente? Hoy día el que no tenga un número del conductor del taxi para llamar a un taxi, ¿qué lío? Si no tiene el número, le toca caminar hasta el parque a buscarlo. ¿Para eso se va uno a pie para donde iba? Sí, señor. Si uno vive bien lejos, imagínense, no hay una central de taxis acá en Cimitarra. Ahora, cuando uno necesita un servicio, una urgencia, tipo 2, 3 de la mañana, y uno llama al número que uno tiene y no, le toca que ese número o está apagado porque ese día no trabajó, o sí, está durmiendo y lo tiene prendido el celular y a uno le da pena cuando le contestan entre dormidos, aló, ay Dios bendito. ¿Están dormidos? ¿Uno despertando la gente? Despertando la gente a esa hora, ¿no? No, yo hace rato que dejé de manejar taxi, por ejemplo. La despertaban mucho. Sí, no, yo. Pero sí es bueno que los señores de las empresas de taxi aquí en el municipio vuelvan a implementar su oficina, tengan allí su, bueno, ya sería la telefonista porque ya radio, ya para decir la radio operadora, pues ya no estaría, pero sí que vuelvan a implementar la oficina y que brinden la información a la comunidad que se vuelva a restablecer el servicio de taxi aquí en el municipio de Cimitarra para toda esta clase. Y si usted es un taxista que presta servicio las 24 horas, sería bueno que se comunicara con nosotros y nos cuente para nosotros contarle a los oyentes, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Empezó a llover otra vez? Vea, y doña Avellanet me envió una fotografía. Cada vez que nosotros hablamos de que se fue la lluvia empieza a llover. Nos quiere hacer quedar mal. Sí. Terrible. Los de la suerte de la lluvia somos nosotros. La 7.49 minutos, Solar Estéreo. Ayer estuve mirando la transmisión o la grabación de la transmisión que hizo el sábado en el noticiero con Oscar y miré ahí una personita nueva. En este momento se me olvida el nombre, pero llegaron estrellitas nuevas. Aportaron estrellitas. Sí. No pudimos verlas en el momento porque se nos pasó, pero gracias a quienes nos aportan ahí las estrellitas a través del Facebook Live, porque es una manera, como lo hemos venido diciendo, de llegar cada día a más oyentes y de permitir también que usted nos permita llegar a través del Facebook Live a tanta gente que quiere estar bien informada. Ah, vea, doña Avellanet me envía la foto de un día soleado, pero a la vez me escribe, está lloviendo tan duro que no puede escucharnos. Ah, bueno, sí, la lluvia está fuerte. Eso es en Villapinzón. Sí. Aquí como que volví a empezar. Entonces, ¿cómo se fueron los que van a trabajar ahorita a las ocho? Ahí sí les tocó llamar el taxi. Dios bendito. ¿Y a qué número? ¿Cómo pusieron? Bueno, ahí está la invitación para los taxistas. O sea, que organice, enfóquese pilas, díganos aquí en Solar Estéreo cuál es el número y nosotros le ayudamos a hacer público ese número para que la gente pueda volver a solicitar su servicio taxi en Cimitarra. Siete cincuenta en Solar Estéreo. Diez minutos nos separan de las ocho. ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? Borracho, le dijo Rodolfo Hernández al alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Ah, pensé que era que Rodolfo estaba borracho. No. Ah, ya. ¿Por qué le dijo borracho? Dice el senador, reaccionó al accidente que protagonizó un funcionario de la alcaldía, criticó al mandatario de los bumangueses. Mucha atención. A través de su cuenta de Twitter, el senador y excandidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, le lanzó críticas al actual alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Hernández reaccionó al accidente que protagonizó Mauricio La Rota, un funcionario del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, en el que arrolló a una mujer y a una menor de edad cuando conducía bajo los efectos del alcohol. Mientras yo logré convertir la feria de Bucaramanga en un acto cultural, el borracho de Juan Carlos Cárdenas y todos los funcionarios de su alcaldía lo están haciendo, lo que están haciendo es destruyéndola, convirtiéndola en puros actos de alcoholismo que terminaron en violencia, dijo Rodolfo Hernández. Sobre el escándalo del funcionario del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, se pronunció y ordenó la desvinculación del hombre de 33 años, quien según las autoridades sí conducía a ebrio. Pero entonces, esto... Si usted va a conducir... Entregue las llaves. Ya no puede tomar. Ya no puede tomar. Si usted va a beber, entregue las llaves. Pero mire cómo una persona de la misma empresa, por llamarlo así, se emborrachó, hizo lo que hizo y fue toda la empresa la que llevó el título. Sí, es que es así, vea, cuando alguien la embarra, entonces no es la persona sino la empresa. Entonces, el caso, si la embarra Marta, entonces no dice fue Marta, sino Solana. Ya sé. Si le embarra un policía, no dicen el policía, sino la Policía Nacional. Exacto. Si le embarra alguien, ¿cierto? Y entonces, aquí en este caso también la embarró el funcionario de la alcaldía, que además era un contratista, ¿no? Era un contratista y entonces... O sea, estaba más alejadito. El problema ya es para la alcaldía. Ahora ya los borrachos fueron todos. Cada quien juzga, ¿no? Ahí sí ya no me parece justo. Ahí sí. Pero bueno, así es la vida y así viene desde hace tiempo. A esas aldeas del partido, ¿quién lo podrá cambiar? Siete de la mañana, cincuenta y tres minutos. En la Comunidad Informa son las siete cincuenta y tres. Atención, mucha atención. El aporte de ESA para primer parque solar de Santander. La electrificadora de Santander anunció que la subestación en la Mesa de los Santos estará lista en el segundo semestre del año dos mil veintitrés. La nueva subestación Mesa del Sol de la empresa electrificadora de Santander, ESA, y la reconfiguración de la línea de alta tensión Piedecuesta San Gil, ciento quince kilovatios, permitirá exportar la energía que se genere en el parque solar Chicamocha, propiedad de Excelsia, que tendrá una capacidad instalada de ochenta megavatios. Voceros de la empresa electrificadora de Santander informaron que el proyecto será puesto en operación en el segundo semestre del año dos mil veintitrés y constituye una ventana para el desarrollo y la implementación de energías renovables y convencionales en Santander, indicó la empresa. Sergio Fernández Pérez Quitián, subgerente de subestaciones y líneas. Sergio Fernández Pérez Quitián expresó, luego de la entrega de la licencia ambiental por parte de la CAS, se inició la construcción a mediados de marzo de dos mil veintidós. La subestación Mesa del Sol y el desarrollo del parque solar Chicamocha son considerados como una fuente de generación de energía limpia y una solución alternativa a la producción de energía tradicional. La nueva subestación se conectará con la subestación Acuarela mediante una línea doble circuito de aproximadamente doce kilómetros de longitud. Las siete y cincuenta y cuatro minutos. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. Siete con cincuenta y cuatro, salga de su casa, informado, escuchando Solar FM Estéreo. Otras noticias, mucha atención, un policía asesinado en atentado contra patrulla en Roldanillo Valle. A otro uniformado le rozó una bala en el rostro y resultó con heridas. Un policía murió en medio de un atentado en contra de una patrulla de la policía en el municipio de Roldanillo, departamento del Valle del Cauca, en la tarde del sábado. De acuerdo con el reporte oficial, mientras las autoridades trasladaban a un capturado por porte de superfacientes del corregimiento Latulia hacia el casco urbano, desconocidos que se movilizaban en dos motos con altitud sospechosa llamaron la atención de los policías. Frente a la situación, los uniformados decidieron hacerles el llamado para una requisa. Y en medio del procedimiento, los sujetos sacaron un arma de fuego y comenzaron a disparar en contra de los policías. En el cruce de disparos, el intendente Fernando Rodríguez, comandante de la estación Latulia, resultó gravemente herido y pese a que fue trasladado al hospital San Antonio de Roldanillo, falleció debido a la gravedad de las heridas. En el atentado también resultó herido un policía quien le rozó una bala en el rostro. Además, fue asesinado uno de los atacantes y se capturó al otro. Cabe anotar que en medio del ataque, la patrulla quedó con múltiples impactos de bala y con las llantas pinchadas. Frente a este atentado, el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, lamentó el hecho a través de su cuenta de Twitter, indicando que todo acto en contra de las autoridades debe ser rechazado. Atacar a un policía que encarna la autoridad de la República debe ser rechazado por las personas de bien. que el creador en los cielos alivie la angustia de afiliación de la familia del señor Intendente Fernando Rodríguez, escribió el general a través de su perfil. Salga, salga de su casa bien informado. Estas son las noticias de hoy. 7.56 en Solar FM Estéreo. La emisora que más se oye, Solar Estéreo. Esta es HKK 88, 107.7, Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.